muy buenas familia instalado de nuevo en gerona y empezando ya hemos empezado la tercera temporada de entrenamiento personal motivadísimo como siempre o más y con muchas ganas de continuar trabajando pero este vídeo no es para eso yo a lo largo del día tanto por facebook por instagram por twitter he estado colgando un hashtag el mejor jjt 2016 bueno de qué se trata esto que os he dicho que os contaría a hoy ya he empezado me he embarcado en un reto personal en el cual estoy muy motivado muy ilusionado y que voy a poner mucho empeño a cada semana cada domingo de de las 18 semanas que va a durar este reto estos cuatro meses hasta diciembre es el reto del 2016 de jjt voy a realizar una transformación física real totalmente natural sin ningún tipo de suplemento sólo con la alimentación básica y un entrenamiento idóneo y muy 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 estricto ya tengo todo el programa de entrenamiento las dietas macros proteínas hidratos todo todo cuadrado hoy empezado es una dieta más o menos rondando cara que estoy en los tres meses de volumen unos 3200 3400 calorías al día aproximadamente son siete comidas y la verdad es que me gusta mucho y comer la gran cantidad de comida que me tengo que meter en el cuerpo son unos cinco días de entrenamiento al segundo mes subimos 56 56 y luego llevamos aproximadamente manteniendo 6 hasta el último mes que meteremos definición las últimas cuatro semanas que bajaremos un poquito tema de macros tema de calorías a 2700 2600 y también reduciremos un poquito el tema de del volumen de pesas y mantendremos un poquito el cardio y subiremos el trabajo hidrópico bueno es un reto que tenía muchísimas ganas de presentar ya llevaba realmente un año un año y medio propusiendo digo venga va me meto voy a hacer el reto voy a motivarme voy a voy a hacerlo y digo mira al llego de las vacaciones que me las he tomado totalmente a la ligera porque con la mamá en casa y estando menor que es imposible hacer una dieta y digo 1 de septiembre voy a empezar el mejor jjt 2016 voy a empezar mi reto que ya lo ha empezado es pasado el primer día y estoy súper satisfecho con la barrica así pero muy satisfecho motivado ilusionado vale en qué se trata porque estoy contando todo esto y el rollo que estoy metiendo será indispensable para mí ya sea por youtube por facebook por instagram por twitter por whatsapp el apoyo el apoyo vuestro sabiendo que estáis detrás de la pantalla con un simple comentario con un simple like con un suscriptor más en el canal de youtube y yo todo esto me va a motivar a seguir trabajando ilusionado y con ganas de continuar la verdad es un reto para mí difícil porque yo soy goloso la verdad es que tengo mis caprichos como todo el mundo pero creo que valdrá la pena vamos a sacar un físico natural pero bien vamos a muscular yo voy a intentar subir actualmente estoy en 85 kilos midiendo 186 aquí arriba os dejo dos fotos de esta mañana por aquí van a salir y mi objetivo es llegar a finales de noviembre con 86 aproximadamente de músculo es decir vamos a quitar el 16% más o menos que tengo de grasa corporal un 15 y medio casi 16 y vamos a intentar llegar a los 10 vamos a intentar quitar todo esto va a ser una dieta súper 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 estricta muy rigurosa junto a un entrenamiento bastante intenso ahora estoy trabajando a nivel mordiarticular estoy trabajando diferentes grupos musculares en una misma sesión pero cuando haya pasado estas cuatro semanas las primeras seis semanas voy a trabajar de forma analítica de forma individual van a ser sesiones de sólo un grupo muscular trabajándolo muy profundamente sacando la máxima hipertrofia posible durante la fase de volumen y buscando un vaciado de venas y de fibras musculares cuando hacen detención o sea vamos a muscular lo vamos a hincharlo y luego vamos a deshidratarlo un poquito para marcar definir y sacar el cuerpo ese cuerpo guay bonito me apetece un montón lo dicho no voy a tomar ningún tipo de suplementación son siete comidas es mucha comida solo me voy a tomar lo tengo por aquí es un multivitamínico por las mañanas y un protector gástrico por lo que pueda pasar con la cantidad de comida que me voy a meter pero con el primer día ha ido muy bien estoy satisfecho todo ha entrado bien se ha colocado bien en el estómago y sí que he puesto un poquito entrarlo pero bueno vale qué pasa qué hacéis vosotros cuál es vuestra función que necesito si veo apoyo si veo que la gente se está uniendo que tengo un poquito un empujón en la espalda y que hay un poquito de movimiento con este reto el mejor jjt 2016 18 semanas transformación física real y natural yo al final de estos cuatro meses a mediados finales de diciembre yo os voy a presentar en exclusiva la dieta que he seguido tanto de volumen como de definición los entrenamientos de los cuatro meses semana por semana el mesociclo de entrenamiento de rutina de musculación e hipertrofia muscular que habré seguido para conseguir mi reto sé que lo voy a conseguir sé que va a ser muy duro sé que habrá dios días muy malos días muy buenos días que me querré comer el mundo y días que me corre comer una caja de dones pero vamos a lucharon vamos a lucharon por supuesto tengo un día libre a la semana que es una comida almuerzo y comida del domingo es libre por lo tanto se os lo voy a disfrutar como un niño pero de verdad chicos necesito y cuento con vuestro apoyo para tirar todo esto adelante es un vídeo importante es de verdad que es un vídeo muy importante para mí de los más importantes que habré hecho hasta ahora y necesito que este reto el mejor jjt 2016 tire adelante y que vosotros estéis ahí atrás de la vida 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 de las yo voy a dar todo lo que tenga de mi parte voy a poner todo mi empeño va a ser difícil compaginarlo con el tema del trabajo pero lo voy a hacer por mí únicamente por mí el demás de la gente me da igual quiero vuestro apoyo pero especialmente lo voy a hacer por mí porque me apetece quiero dar un cambio físicamente estoy bien me encuentro bien pero se puede mejorar y quiero dar un paso adelante y sacar el mejor jjt quiero sacar la mejor versión de juanjo y sé que puedo sé que puedo voy a lucharlo cada día día tras día comida tras comida entrenamiento tras entrenamiento y estoy seguro que lo vamos a conseguir nada lo dicho apoyo por favor a compartir este vídeo si lo estáis viendo si te ha gustado sencillamente compártelo coméntalo y ayúdame ayúdame dame un empujoncito en la espalda lo voy a trabajar a fondo y si veo respuesta por parte vuestra pues os voy a compensar con la dieta con el entrenamiento y todo el asesoramiento que me pidáis pero por favor dame una mano vale vamos a por el reto el mejor jjt 2016 estos van a crecer estos van a crecer estos van a crecer vamos a ponernos grande fuerte y marcadito vale cuento con tu apoyo empezamos el reto jjt 2016 vamos vamos